Buenas tardes, presidenta. Yo sí me voy a ceñir a la cuestión. No es la primera vez que tenemos este debate en pleno. De hecho, es constante el debate de reformas reglamentarias. Sin embargo, llama la atención que las reformas estructurales referentes a la regeneración democrática pocas veces lleguen a consumarse. Tenemos como Poder Legislativo la imperiosa necesidad de avanzar en las modificaciones necesarias del reglamento del Congreso que sanen y superen no solo los evidentes retos de la vida parlamentaria, sino que avalen en la calidad democrática de este país. Lo que se reclama con esta reforma, en definitiva, es que se hagan efectivas las herramientas y mecanismos para el Poder Legislativo frente a la expansiva acción de Gobierno. Y ahí estamos de acuerdo. El fondo de esta iniciativa señala una demanda de apertura democrática y de flexibilidad. Una flexibilidad que tendría que ser la norma frente a la vieja política de la imposición de las mayorías absolutas. Entendemos que aún existen recelos históricos que frenan los cambios en el reglamento del Congreso. Sin embargo, si realmente queremos caminar hacia la democratización interna de las instituciones del Estado, necesitamos herramientas parlamentarias efectivas que se conviertan en instrumentos válidos y adecuados para dar cumplimiento al mandato de la representación. Hoy este Parlamento solo tiene herramientas simbólicas frente al Gobierno, que no tiene obligación de cumplir ninguna de las proposiciones no de ley que se aprueban aquí. Las proposiciones no de ley suelen quedarse en papel mojado porque no implican ningún tipo de responsabilidad política ni respuesta del Gobierno. Por tanto, no tienen ninguna función más allá de visibilizar un problema concreto. Se han convertido en una carga sin sentido que se traduce en un desgaste institucional y en una pérdida de legitimidad del poder legislativo. Sin embargo, la naturaleza de las proposiciones no de ley también es la de manifestar la voluntad de la Cámara, soberana y legítimamente elegida. Si existe un consenso entre los grupos parlamentarios que determinan la voluntad mayoritaria de la Cámara, el Gobierno debería adecuar su acción a esa voluntad. La voluntad general de la Cámara no puede reducirse a lo simbólico, a una mera declaración de intenciones. Pensamos que con esta modificación se pretende devolver a las proposiciones no de ley una esencia original de su función en cuanto al impulso de la actividad de Gobierno. Desde nuestro grupo apoyaremos esta iniciativa porque creemos que es necesario revalorizar esta figura y darle una vinculación efectiva a su aprobación, fruto de la expresión de la mayoría de las fuerzas representadas en la Cámara, realizada mediante el voto tras su deliberación. Por esto, apoyamos que los instrumentos parlamentarios sean efectivos y eficaces sobre las acciones de Gobierno. Apoyamos un mejor reparto del poder correspondiéndose con el modelo parlamentario, es decir, un empoderamiento que tenga una traducción democrática en la gobernanza del Estado. Señorías, votaremos a favor de esta iniciativa porque consideramos que forma parte de una reforma necesaria mucho más amplia del Congreso de los Diputados. Creemos que es fundamental que con estos actos establezcamos huellas indelebles que nos lleven a una forma de hacer política en la que no se ceda soberanía política por parte del Poder Legislativo, sino que abra el juego democrático para que se revaloricen los consensos que representan las mayorías sociales. La democracia es un proceso en construcción constante, infinitamente perfectible y necesitamos dar pequeños pasos como este para hacer avances mucho más importantes. Muchas gracias.